Nos encontramos con Marcelo Fortunato, profesor de batería de niños, que nos va a estar comentando sobre una muestra que se va a realizar. ¿Qué día? Bueno, hola, ¿qué tal? La muestra se realiza el sábado, este sábado 30 a las 19.30 horas en el Cine Teatro Colón de Palmira. Ahí hacemos la presentación anual, lo que es la muestra anual de la Escuela de Niños Bateristas de Mendoza, que queda acá en San Martín de Mendoza. ¿Son solo niños los que van a participar o va a haber adultos? Mirá, participan todos los chicos de mi escuela, que son niños que tienen desde 6 a 17 años, pero también hay invitados especiales, hay gente grande que toca y exalumnos que, por supuesto, están siempre invitados. ¿Qué tipo de música vamos a poder escuchar ese día? Rock, todo rock. Sí, porque la escuela es una escuela de bateristas, pero estamos apuntados siempre a eso. Así que, bueno, cada uno de los chicos elige una canción para tocar, ellos la producen y, bueno, la van a estar tocando. Igual hay una batalla de solos. Va a estar bastante interesante este año. ¿Nos podría contar un poco cómo se formó esta escuela y cómo los niños están viviendo esta experiencia? Bueno, la escuela se forma hace 10 años porque acá en la zona y creo que en Mendoza no había lugar para los chicos, eran todas escuelas para bateristas grandes, para gente adulta. Y, bueno, decidimos formar esta escuela exclusivamente para niños. Y, bueno, cuando llega el fin de año, los niños están, que se salen de órbita por querer tocar y querer mostrar lo que aprendieron durante el año. Así que el momento de ellos es, sobre el escenario del sábado, es impagable. Es un momento único que viene. Ellos y yo, por supuesto. Y usted, en lo personal, ¿cuándo empezó con la batería, con la música? ¿Cómo fue evolucionando en su vida? Uy, yo, antes que Bonasieras, yo ya tocaba la batería. Sí, toda la vida acá en el este de San Martín, como decimos nosotros, en el interior del interior. Pero, bueno, ahora tenemos la posibilidad, los músicos, de ser conocidos en otros lugares gracias a la internet, gracias a las redes sociales y todo eso. Bueno, ahora no hay problema con ser de acá, del interior. Los niños, ¿cómo se relacionan entre ellos la música? ¿De qué manera los ayuda? Perfecto, se relacionan increíblemente. Tienen una relación simbiótica impresionante entre ellos. El que más sabe ayuda al que menos sabe. El que no lleva palillos, seguramente se encuentra con un amiguito que le presta palillos. Y se prestan fotocopias. La escuela, la verdad, que es una casa para ellos. Claro, desde su propia experiencia, ¿qué tan importante considera que alguien es quien le enseñe música a los niños, desde tan chiquitos? Y es importante. Es importante porque un niño que está estudiando un instrumento es un niño que está con la cabeza enfocada en el arte, enfocada en la diversión. Sobre todo, yo siempre hago hincapié en eso, en que se diviertan y no están con la cabeza en otro lado. ¿Nos podría repetir la hora y el día del evento? Sí, el sábado 30 a las 19.30 horas en el Cine Teatro Colón de Palmira. La entrada es gratis. Pedimos una colaboración de una golosina justamente porque son 25 chicos y vamos a repartirlas entre ellos.